¿Cuál es la oportunidad de conocer a Carlos Peralta? En el garage de mi casa. Ahí fueron y nos visitaron y nos dieron el primer aporte de 20.000 pesos, que es el único aporte que hemos tenido en la legislatura hasta el momento. No hemos renovado el aporte. Bueno, lamentablemente ya todos saben que todo está comenzando y recomenzando, así que cálculo que nosotros estaremos en esa agenda, pero agradecidos. Hemos agradecido hoy de la ayuda que nos brinda siempre legislatura con el tema de la folletería. Siempre las puertas estuvieron abiertas para que nosotros pudiésemos ir y pedir ayuda. Hay mucha gente ahí adentro que tiene muchas ganas de acompañarnos. ¿Cuántos chicos está atendiendo Añar? Añar, nosotros lo que hacemos, recepcionamos los casos, hacemos un registro muy casero. Ya pronto iremos a trabajar con el registro nacional del Instituto Nacional del Cáncer, pero por el momento un registro casero y alrededor de 20 niños tenemos nosotros en nuestra encuesta. ¿Y cuál es la ayuda que les prestan? La ayuda que nosotros les prestamos a la gente es acompañar, en este caso brindarle un espacio donde las familias puedan encontrar un lugar para quedarse, si es necesario, para recibir un desayuno, para poder recibir un almuerzo. Esto está destinado a las familias que vienen de la línea sur, entonces nosotros lo que hacemos es un acompañamiento. Y a las familias que estamos aquí en Viedma, porque yo soy una de las familias, lo que hacemos es aquí tratar de armar un espacio donde podamos hablar del tema, libremente, sin condicionantes, y donde podamos encontrar un espacio para nuestro dolor.